¿Listo? Bueno, estamos en la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces con el doctor Vicente Ayelo. Doctor, bueno, un operario ha perdido la vida en el trabajo. Bueno, ¿qué nos puede contar con respecto a la investigación, la identidad del joven, la edad? Bueno, ¿qué nos puede decir con respecto a este caso? Buenos días. Sí, la identidad se trata de un operario de una empresa CLEAR, se llama Zahama, se llamaba Zahama, Marcelino Ariel, de 40 años de edad, y estaba trabajando en el puzo número 1010 en la localidad de Aguada de Chivato, yacimiento Aguada de Chivato, a 15 kilómetros aquí de la localidad de Rincón de los Sauces. Bueno, por circunstancia que todavía no se han esclarecido, tenemos que investigar, estamos investigando, se han enviado ya los oficios, se ha clausurado el pozo, se ha secuestrado los equipos, y tomado con cadena de custodia distintos elementos que van a ser peritados para el esclarecimiento del hecho. Muy bien. ¿Había más gente al momento del incidente en el lugar? En principio había dos operarios más, a los cuales ya se le ha tomado declaración, y bueno, es parte de la investigación. Bien. En principio, ¿qué es lo que pudieron determinar? ¿Cómo se sucede? ¿En qué horario? El horario es alrededor de la una de la tarde, pero no le podemos explicar cómo sucedió, porque está en etapa de investigación todo eso. Disculpe, pero la metodología del accidente o la cronología del accidente lo van a determinar los peritos, ingenieros que vayan a determinar, que determinen cuál fue la falla que hubo en el equipo. ¿Y las causas de la muerte del operario tienen que ver con la explosión, tienen que ver con el desprendimiento de Schirr? Tiene que ver con la explosión. Tiene todo lo que es el costado de derecho todo fracturado, fractura de diafragma y estallido de hígado. O sea, el golpe ha sido tremendo. Nosotros desde la Fiscalía vamos a realizar todas las investigaciones para aclarecer el hecho, aparte es una persona radicada aquí en Rengón de los Auses, está toda la población conternada y la gente de las empresas también muy preocupadas, el gremio también preocupado, así que bueno, vamos a trabajar con mayor ahínco para el desclarecimiento del hecho. Bien. ¿Cómo continúan entonces las diligencias? Ahora tendrán que hacer las pericias, declaraciones de testigos, pero básicamente la pericial sobre el equipo en cuestión. Bien. ¿Hay algunos rumores que dicen que el equipo fallaba, que los operarios habían hecho esta manifestación a la empresa? ¿Usted tiene conocimiento acerca de eso? Por ahora, hasta el momento no. Sé que pueden llegar a haber algunos inconvenientes, pero no les puedo asegurar nada, simplemente les puedo decir que lo vamos a investigar no les puedo adelantar algo que son dichos de terceros. Muchas gracias. De nada.